¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! 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 ¡A mí! ¡A mí viniendo! ¡Aquí no tiene la... ¡Ahí se ha arreglado por ahí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡A la, va! ¡Ja, va! ¡O MEI! ¡La, va a! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Venga, va, va! ¡Che, va! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ya coño, tira! ¡No la gente! ¡No la gente! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡Va a jugar ya! ¡Va a llegar! Calma, te llevo al bão, te llevo al bão. ¡Vamos a agarrar! ¡No freteeu! ¡No freteeu! ¡No freteu HE! ¡Vamos! ¡Para gira, la mano, un partida! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Arriesgando, ¿eh? Arriesgando. ¡Pues sigue más, ¿eh? ¡Sí sigue más! ¡Eh, eh! ¡Apunta! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solta el licor! Gracias por ver el video.